hola qué tal a ver vamos a esperar a que se conecte la gente y hoy os quiero presentar mi último libro vuelve a ti el primer libro que mi primer libro es este vivir desde el ser y en este libro senté hola carol hola francisca en este libro senté un poco las bases de lo que es mi forma de las cosas que bueno que la esencia es aprender a vivir desde el ser hola joseley y pablirte y nada entonces en este primer libro que no sé supongo que bastantes conoceréis ya hablo de desde una perspectiva mucho más mundana mucho más mental de lo que implica conectarte contigo y hola christi qué tal y entonces luego el vivir de ser vivir del ser habla desde una perspectiva mucho más pragmática más mundana no y empieza con lo que es la teoría de un mundo en red y un mundo en red implica que hemos empezado una era en la que hemos empezado ya en la que la vida va a cambiar por completo pasamos de una era de energía masculina de dividir actuar y pensar hay fran a una era de energía femenina de unir crear y sentir que es en la que estamos ahora entonces ahora mismo en este año estamos en un cambio de paradigma increíble estamos dando la vuelta a la tortilla por completo y este tipo de cambio solamente sucede una vez cada cinco mil años o sea que no es cualquier cosa no entonces en este cambio la clave de todo es volver a ti es conectar contigo porque estamos empezando la era del ser en la era anterior era la era del comercio la era del patriarcado que es la era del ego entonces la era del ego hola manuela la era del ego es una era que era necesaria para poder tener empezar a tener un sentido de la individualidad o sea de creernos seres individuales porque venimos de una era anterior que tiene que ver con era la era de la comunidad en la cual aprendemos aprendimos a tener hola Isaac a tener un sentido en la era de la comunidad un sentido de vivir en comunidad no era una una conciencia colectiva y digo esto porque aunque eso está más en el primer libro también lo menciono en vuelve a ti porque tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos es muy importante comprender cómo la conciencia colectiva nos afecta venimos a pesar de estar cinco mil y pico años desarrollando un ego todavía la la inercia de la era anterior de la era de la comunidad en la cual había una una alma colectiva en vez de un almas en de un sentido de alma individual en aquí en aquella esa esa inercia de la alea del alma colectiva todavía se se perduró todo el patriarcado en la forma de un o sea como el el al rey o el jefe de estado el que asumía el alma colectiva que antes era de todo el grupo entonces por eso el patriarcado ha sido todo una especie de lucha de individuación a través de la formación del ego hola pedro hola calor carolina y arantxa y digamos que en el patriarcado fue una lucha de un intento de recuperar el alma de forma individual no y esa lucha es lo que ha hecho que se forme el ego entonces en mi libro envuelve a ti el primer capítulo va un poco de cómo funciona el alma colectiva de cómo estamos fragmentados en historias del alma colectiva acabo de ver todo tu último vídeo youtube hola marcela hola fermín pues entonces en este libro gracias christi en este libro en el primer capítulo explico un poco que la tarea que nos ocupa ahora es empezar como lo consigo en colombia marcela pues el libro en colombia mira el libro está en amazon lo tengo en tanto en kindle como en impresión a demanda entonces yo sé si está disponible en amazon.com y punto mx porque no tengo muy claro en sudamérica cómo funciona creo que allí podéis acceder a uno de esos dos para para adquirirlo y si no yo creo que se puede vamos bueno total que como iba diciendo el alma colectiva hemos pasado a tener un alma colectiva a empezar a individualizarnos y ahora empezamos una era en la que vamos a conectar con el ser que significa tener un alma integrada un cuerpo y una consciencia todo unido vale y esto es el dibujito que tengo aquí para ilustrar es esta persona tiene un alma un cuerpo y una consciencia todo integrado pues el tema es que lo que explico en el libro que claro cómo se titula vuelve a ti el tema es que así es como empiezo el libro o sea a saco explicando la consciencia colectiva para que para que podamos entender el punto en el que estamos en el reto de la individuación real que no es lo que estamos ahora ahora no estamos viviendo una realidad individualizada porque estamos funcionando muy colectivamente sin ir más lejos a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención es por ejemplo en las fiestas del pueblo no hola lejos en las fiestas del pueblo por ejemplo cada año se la gente pues va a la fiesta estás allí y tal con mucha ilusión pero si te paras a pensar siempre es exactamente lo mismo siempre es la misma inercia pasan las mismas cosas es una repetición de lo mismo no y ahí es eso te das cuenta de que aunque parezca que estás haciendo algo diferente en realidad estás haciendo más de lo mismo entonces de lo que se trata ahora es de soltarnos de la consciencia colectiva para empezar a vivir desde el ser para ser como una especie de antenitas en este planeta para la información universal y de esa manera poder manifestar y crear un mundo mucho mejor y hacia eso vamos vamos yo por lo menos estoy convencida de que vamos hacia un mundo mejor y desde mi perspectiva a pesar de todo lo que está pasando ahora esto que está sucediendo es muy positivo porque nos está ayudando a realizar ese cambio de manera hacia una forma de vivir mucho más consciente y más conectada con tu ser entonces se habla mucho de muchas veces la gente piensa que es lo más espiritual es estar en como en estados de paz y elevados y demás no pero yo no estoy de acuerdo yo creo que lo más espiritual es estar bien conectada con tu cuerpo y sintiéndolo todo porque cuanto más capacidad tienes para sentir tu cuerpo más puedes integrar tu alma y más puedes bajar la información de tu alma y más puedes cocrear una realidad a ver si vamos hacia un individuo mejor iremos hacia un mundo mejor totalmente león 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 totalmente vamos hacia hola laura vamos hacia un mundo mejor porque cuanto más estemos conectados con nuestro ser más estamos conectados con nuestro corazón más en coherencia estamos menos estamos en la mente porque vivir desde el ego es vivir desde la mente y la mente es la es la separación del cuerpo y paralelamente valga la redundancia a la separación de la mente del cuerpo lo que sucede es que la el alma está también fuera del cuerpo fragmentada en todas las historias del pasado traumáticas que no pudieron ser vividas o que no pusieron que no pudieron ser integradas no hola qué tal mami qué chulo entonces debido a la hola diana diana ayana y taori es la que ha editado este hermoso libro y es una pasada yo la recomiendo porque es una preciosidad la edición que ha hecho o sea mirad el por ejemplo el capítulo como empieza ahí con un corazoncito y luego todas las páginas tienen como esta cosita que viene de la portada no sé me parece que es súper bonito como 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 lo ha maquetado y también la elección del papel no porque esto está esto es está impreso por amazon que por cierto si tenéis libros que queréis publicar lo recomiendo hacerlo así con impresión a demanda y en ebook y recomiendo a ana y taori a diana como alguien que puede editar vuestro libro y dejarlo tan bonito como como ha dejado este que me encanta gracias diana y nada pues entonces lo que yo lo que estaba diciendo la labor que tenemos es encarnar en nuestro cuerpo y para eso tenemos que aprender lo super recomiendo gracias christi tenemos que aprender a encarnar y a sentir las emociones no a evitarlas tenemos que sentir las peores emociones tenemos que sentir el odio la rabia y todas esas cosas porque porque y todo el miedo y toda la vulnerabilidad y la inseguridad porque cuanto más aprendamos a sentir esas emociones más podemos darle movimiento porque no es que no están 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 en nuestro cuerpo mientras estén en nuestro cuerpo lo que sucede es que tu alma no puede integrarse en el cuerpo y es más las emociones a pesar de que es algo como muy intenso y que nos mueve mucho y que nos agita y todo eso pues es que el alma cuando se integra en el cuerpo es todavía más intenso entonces en cierta manera es como un entrenamiento o sea el sentir las emociones en el cuerpo es para entrenarte para que tu alma se pueda integrar que es muy intenso entonces en mi libro después del primer capítulo que habla de la consciencia colectiva y del alma y cómo nos estamos individualizando y de qué manera vivimos disociados del cuerpo y enganchados a otros repitiendo las historias del pasado y cómo tenemos que volver a nosotros para liberar esas memorias celulares y poder empezar a vivir desde el ser y a conectarnos con nuestra esencia y con nuestro corazón necesito la información de diana para editar mi libro si luego lo voy a dejar lo he puesto ya en varios posts pero luego cuando cuelgue el vídeo en igtv dejaré también el y diana está en instagram como ana y zahori ana y desde diana escrito al revés y zahori es con h intercalada Laura dice que yo soy ascendente de cáncer y apenas estoy aprendiendo a cocinar a mis 34 años muy bueno lo dice porque luego habla de memorias celulares luego lo menciono pues nada entonces lo que nos dificulta poder sentir y liberar las memorias celulares es la desconexión inicial que tenemos o sea todos porque yo creo que hay muy pocas excepciones hemos nacido de madres que cargaban ya algún trauma del transgeneracional porque todos venimos de partes del mundo o por lo menos los que estáis viendo esto en donde han habido sucesos de traumáticos de todo tipo no guerras abusos etcétera no entonces debido a esto debido a esos traumas ancestrales que no pudieron ser experimentados en el cuerpo gracias Merche gracias Issa entonces debido a estos que no pudieron debido a esos traumas que no pudieron ser no pudieron ser experimentados en el cuerpo lo que sucedió es que se transmitieron como sólo pudieron vivirlo pero no sentirlo se transmitió el trauma de generación en generación y de esa manera nuestras madres no pudieron darnos la bienvenida al cuerpo a nuestra alma y el alma se queda fuera fragmentada en esas historias del pasado entonces este libro por cierto se lo dedico a mi madre y muy a propósito empiezo con una como un poco dramático como y también en el primer capítulo del epílogo hablo de la historia de mi familia de mi abuela y de mi madre entonces para que veáis la dedicatoria no a mi madre una madre que cuando yo era pequeña me resultó demasiado dura y fría para mi sensibilidad en lugar de apoyarme intentó suprimir mi emotividad una madre que me decía que yo tenía la culpa de todo lo que me pasaba carga que lleve como una losa durante años una madre que no me dio la bienvenida a mi cuerpo al igual que no lo hizo su madre con ella una madre herida nacida de una madre herida una herida transmitida durante generaciones junto con una sabiduría inmensa lista para ser sanada comprendida y amada una madre gracias a la cual soy quien soy entonces aunque suene así un poco duro al principio lo digo porque creo que también muchas veces entonces conforme vamos empezando a hacer el desarrollo personal hay una fase, hay una etapa en la cual empezamos a echar la culpa a nuestros padres esa fase en parte es sana porque te permite separarte, diferenciarte pero creo que a la larga lo importante es entender que tu madre no te pudo dar lo que no tuvo entonces nadie puede dar lo que no tiene y el segundo capítulo que es sobre el bebé interior pues va un poco sobre esto de que es lo que mamá a ver, todo está en las madres y las abuelas en mi caso hubo sobre protección y miedo de ellas de que lastimaran la cocina estoy feliz de cocinar ahora mira que bueno cuando vemos el dolor desde el corazón por más que duela tanto nos sana así es entonces lo que sucede es que de pequeños no somos nuestra madre no puede dar la bienvenida a nuestro alma al cuerpo nos quedamos disociados en mayor o menor grado y entonces ahora de adultos no nos queda otra que nosotros mismos empezar a sanar nuestro propio bebé interior y la forma de hacerlo es a través de gestos muy muy simples es cuidando en ti las necesidades básicas que no fueron cubiertas de bebé nadie más lo puede hacer pero la gracia, lo mágico es que si tú sanas en ti tus propias necesidades básicas es decir, aprendes a beber, aprendes a comer regularmente aprendes a respetar tus ritmos, aprendes a prestarte atención aprendes a taparte cuando tienes frío y descubrirte cuando tienes calor aprendes a conectar contigo, a elegir lo que te sienta bien y lo que no aprendes a elegir, aprendes a buscar el disfrute para ti aprendes a sentir las sensaciones en tu cuerpo aprendes a mover la energía en tu cuerpo y todas estas cosas si tú lo aprendes a hacer contigo con tu propio bebé interior lo que vas a lograr es que todos los patrones de desencuentros emocionales y mentales de tu vida se van sanando automáticamente es decir, no necesitamos a ver, ya he tenido una madre que perdió a su madre a los dos años pero ella está llena de amor sí, está llena de amor y amor es el talento cuando hay abandono pero también cuando hay abandono aunque una persona esté llena de amor intencionalmente y su energía lleve amor internamente hay un vacío y ese vacío también se transmite entonces lo que explico en el libro va más adentro, es más profundo y la prueba de que las necesidades básicas no están cubiertas es que no fueron cubiertas de bebé es que ahora de adulto te vas a encontrar con que no sabes, por ejemplo, no bebes se te olvida beber no distingues entre sed y hambre te aguantas las ganas de ir al baño te quedas escuchando a gente que te cuenta problemas sin cesar no puedes sostener las emociones y saltas enseguida todos estos son síntomas de que tu bebé no fue tú de bebé no fuiste suficientemente nutrida, cuidada y ya te digo que no es cuestión de mala intención y nada por el estilo de nadie es malo por hacer eso sino que es así como se transmite el trauma y transgeneracional o sea el trauma de nuestros ancestros y ese trauma tiene que ser resuelto tiene que ser sanado y la forma de sanarlo es cubriendo el registro descubierto en ti es dándote a ti lo que necesitas y eso es todo digamos casi la mitad del libro es como un poco menos de la mitad del libro de un tercio va sobre cómo sanar el bebé interior entonces hay mucha descripción es muy exhaustivo pero al mismo tiempo hay también muchos ejemplos y muchas propuestas prácticas para poder sanarlo a ver Laura en mi caso mi linaje femenino fue muy fuerte cómo sanar lo masculino mi abuelo materno vale el cuarto capítulo hablo de la alquimia entre lo masculino y lo femenino vale Laura ahora voy por partes y a ver si me acuerdo de esa parte si no me lo recuerdas entonces por ejemplo también tengo unas frases y las frases o sea unas frases por ejemplo para calmar a tu bebé interior os voy a leer que lo que tengo aquí en el final de este capítulo sobre el bebé interior es te veo veo lo que necesitas y estoy pendiente de ti y eso te lo dices tú a ti mismo te lo dices tú a tu bebé esta frase es para la fragmentación por abandono la fragmentación por rechazo que tiene que ver con las necesidades de conexión nutrición es te quiero incondicionalmente hagas lo que hagas porque en esta fragmentación por ejemplo algo que hacemos mucho es hablarnos muy mal ser muy duros con nosotros mismos y luego para la fragmentación por descontrol las necesidades de seguridad es estás seguro aquí conmigo mi yo adulta acoge y tranquiliza a mi bebé interior entonces como veis se trata de aprender a darte seguridad a darte amor y disfrute y a darte cuidados y conexión contigo mismo y con tu cuerpo luego el siguiente capítulo es el de las memorias celulares en las memorias celulares si no hay un poco de conexión con el cuerpo es decir, si no están cubiertas las necesidades fisiológicas o por lo menos las necesidades de seguridad también es importante que estén un poco cubiertas si no va a ser muy muy difícil sostener el trabajo con las memorias celulares porque implica una cierta intensidad con las necesidades de conexión y nutrición no satisfechas no es tan difícil vale pero bueno entonces en el capítulo de memorias celulares explico cómo todas las memorias celulares tienen que ver con la fascia la fascia es un tejido que tiene el cuerpo que es como cuando tienes una pechuga de pollo esa telita finita pues eso es la fascia pero la fascia recubre todo todos los músculos todas las fibras musculares todas las microfibras todos los órganos de tal manera que la fascia es como una esponja que si tú quitas todo lo que no es fascia de un cuerpo humano lo que se te queda es una especie de esponja con la forma reconocible de ese cuerpo humano y sobre la culpa, victimización y manipulación sobre la culpa también hablo y también la victimización y manipulación en el capítulo del bebé interior cuando hablo de cubrir las necesidades de seguridad se puede comprar el libro por internet para que me llegue a chile lo que estaba comentando antes lo tengo en amazon entonces yo creo que en chile podéis comprar por amazon.mx o amazon.com que es donde está disponible no sé con detalle pero a mí me suena que ya hay gente que lo ha comprado aunque sea por lo menos el ebook bien entonces la fascia es como esa esponja es lo que alberga por decirlo de alguna manera las memorias tribulares es lo que comunica el campo energético donde está toda la información tuya de tus ancestros y lo comunica con tu cuerpo y para mí la fascia para los que sepáis de astrología tiene que ver también con Capricornio Capricornio tiene que ver con huesos con piel pero para mí también con la fascia y entonces las memorias celulares se quedan como bloqueadas energéticamente en la fascia y lo que necesitamos hacer es liberarla en el libro os explico un montón de maneras en las cuales lo liberamos por inercia de manera inconsciente que si añadimos un poquito de consciencia a esos gestos y uno de ellos es cocinar entonces por ejemplo cocinar no preparar la comida sino cocinar lo que ayuda es a metabolizar y a liberar las memorias celulares que hay en la familia entonces es una labor muy importante la de cocinar y no es casualidad que en los últimos años el hecho de cocinar con lo del Masterchef y todo esto se haya puesto tan de moda porque nos está ayudando todos estos programas de cocina y la moda de cocinar nos está ayudando mucho a poder liberar todos esos patrones y memorias celulares antiguas que hay que soltar para ya dar este salto a la era del ser viene de todo lo que está moviendo y se está por mover la verdad es que es una época fascinante la que estamos viviendo hola Colombia entonces también se puede liberar las memorias celulares con el ejercicio de liberación de memorias y el ejercicio gracias Cristi el ejercicio es muy sencillo y en el libro te detallo todos los pasos y por qué el porqué de cada uno de esos pasos el cómo nombrarlo ponerle forma lo que ayuda es hacer consciente lo inconsciente el cómo a través de intencionar el movimiento lo que hacemos es mover la energía esto es PNL programación neurolingüística y simplemente lo que se trata en esencia es aceptar y sentir en el cuerpo la memoria celular o el dolor que provoca en tu cuerpo cuando se manifiesta como un dolor físico y simplemente y ponerle en movimiento hola Paraguay y ponerlo en movimiento para poder disolverlo soltarlo y luego conectar con gratitud y con amor para digamos reprogramar por así decirlo esa fascia las memorias celulares cuando haces el ejercicio es fascinante porque de verdad si lo haces muy a menudo notas muchísimo la diferencia y te va aliviando muchísimos dolores de qué depende de que un hijo cargue con esta memoria celular y otro no hay algunos a ver normalmente si uno tiene mucha hola Bogotá Laura si alguien tiene mucha energía de escorpio en la carta por Lilith por sol, luna o porque tiene muchos planetas en ocho o en escorpio o en ascendente ahí sí o sí hay que trabajarse las memorias celulares o sea hay que entender cómo funcionan y aprender a ponerlas en movimiento depende sobre todo de eso luego hay personas que a lo mejor tienen más fuego en la carta y aunque tengan esas memorias celulares pero imagina que es alguien con mucho fuego pues esas memorias le sirven de combustible entonces realmente no necesita tanto el hacer el trabajo consciente pero si hay en general una carta con mucha agua sobre todo con escorpio o con mucha tierra que es más hacia adentro más receptiva pues entonces va a tener que hacer un trabajo más consciente con las memorias celulares mientras que a otros les valdrá pues las formas automáticas o inconscientes yo tengo Plutón en escorpio y me drena Plutón en escorpio es toda una generación Sol en ocho por ejemplo entonces para mí estos dos temas del bebé interior y las memorias celulares son como dos temas fundamentales del libro pero el subtítulo es la dinámica del cambio entonces no solo no me quedo en el pasado no me quedo en que no pasó de bebés no me quedo en las memorias que hay que soltar sino que todo esto es para que podamos estar más integrados estar más en coherencia más conectados con nuestro corazón para empezar a intencionar la vida que queremos para empezar a dirigirnos y crear la vida que queremos y entonces en la dinámica del cambio pues lo que hago es explicar la dinámica del cambio que es cómo funcionan las líneas temporales que son una línea temporal es como una línea sobre la cual tienes como cuadraditos que son la repetición de un patrón mental emocional entonces es como que toda la vida estamos viviendo lo mismo repitiendo el mismo patrón aunque creamos que no entonces estamos haciendo lo mismo pero por activa, pasiva, reactiva y no paramos, no paramos entonces llega un momento en donde eso ya no se sostiene y entonces lo que sucede es que empieza el bajón energético o sea cuando ya has repetido algo tanto, tanto, tanto no queda otra que soltarlo esto para los astrólogos y la energía te baja muchísimo pero que hacemos, nos resistimos entonces queremos seguir nos tomamos cafés, nos estimulamos seguimos hacia adelante y lo que pasa cuando hacemos esto es que no nos permitimos la entrega al proceso de cambio de línea temporal entonces ahora este 2020 estamos en medio de un cambio de línea temporal a ver un segundito que leo por aquí ambos libros son transformadores espero que lleguen en pasta blanda a México Maribel si Maribel, lo puedes pedir en Impresiona Demanda en Amazon.mx lo puedes pedir ¿podrías hablar más sobre cómo cocinar si salgan las memorias celulares? vale ahora, ahora vuelvo entonces estaba hablando del cambio de línea temporal cuando cuando hay este bajón energético que es donde estamos ahora en este 2020 estamos en un momento de cambio de línea temporal y el encierro con todo este frenazo en los medios de transporte en los aviones en los coches todo esto ha sido una especie de parón que facilita el cambio y por cierto un virus lo que lo que trae es información de cambio es información nueva ¿no? y es parte de toda esta transformación que estamos viviendo hacia un estado muy diferente al que estábamos antes me acabo de conectar yo soy adicta al café no pasa nada puedes ser adicta al café mientras siempre y cuando te puedas entregar al proceso de cambio de línea temporal que es cuando pues de repente tienes no sé un momento de cansancio un momento de agotamiento o tienes una gripe o algo por el estilo entonces en vez de luchar en contra de de tu ritmo natural de necesidad de descanso da igual la hora que sea y haz lo posible pues simplemente o sea échate nada 5, 10, 15 minutos es suficiente ¿no? como una siesta haz algo que o sea entrégate a ese proceso y no no te resistas y déjate sentir muy importante cuando damos un salto en línea temporal la soledad y el sin sentido que si os dais cuenta con esto del encierro hemos podido vivir esto muy claramente entonces cuando atravesamos la soledad y el sin sentido sin resistencia entonces tocamos fondo y atravesamos el vacío creativo y el vacío creativo es cuando se crea y se despliega una nueva línea temporal entonces entonces si tú estás muy alineado con tu centro en el momento de tocar fondo y atravesar el vacío creativo tu capacidad para crear esas realidades de tu intención va a ser muy mayor porque va a ser más individualizada mientras que si no estás alineado contigo lo que vas a aportar es a la creación de una realidad colectiva porque no estás en tu centro por eso también es muy importante volver a ti o sea estar muy en ti porque entonces vas a crear desde tu desde tu intención consciente ¿no? desde el mandato colectivo ¿vale? me preguntaban por lo de la cocina ¿de qué manera libera memorias celulares? pues normalmente en relaciones íntimas y por íntimas no necesariamente son sexuales aunque normalmente sí íntimas es cualquier relación donde donde hay más apertura entre la gente entonces hay una transferencia energética y lo que se provoca es como una estimulación de las memorias celulares que hay en común y esas salen a flote entonces normalmente la persona más receptiva de las dos va a ser la que se pone en contacto y siente más claramente la que es más activa lo utiliza como combustible pues la receptiva lo va a sentir y a través de la cocina a través de la alquimia a través de preparar la comida es como que sin querer se va metabolizando todas esas memorias celulares pero por eso también es muy importante que cuando se cocine se haga con se puede hacer con esa intención de metabolizar de crear alquimia de integrar de unir ¿vale? y ¿qué más? luego si tenéis alguna preguntita más hacérmela eh ah también hablo de emociones de cómo usar eh las emociones que la gente normalmente dice esa emoción no hay que tenerla hay que controlarla y por ejemplo la rabia o el odio ¿no? entonces para mí la rabia es una emoción buenísima entre otras cosas porque no tengo fuego en mi carta y porque me costó muchísimo conectar con ella ¿no? es verdad que si es alguien que tiene mucho fuego en su carta pues a lo mejor le sobra rabia ¿no? pero bueno da igual si entendemos de qué va eso es lo importante ¿no? entonces la rabia es una activación de chakras inferiores y si la aprovechas y la usas bien entonces en vez de soltarla por el quinto chakra o el perdón el quinto chakra que es insultando o culpando o algo por el estilo o el cuarto chakra que es pegando por ejemplo o haciendo algo alguna agresión física pues entonces si la bajas al al primer chakra eso se baja con la respiración y con la intención lo que logras es que esa energía te planta en el momento presente más rápido que cualquier meditación y desde ese momento presente puedes decretar que estás harto de vivir y que quieres vivir sin personalizarlo ¿no? bueno todo esto está detallado en el libro también tengo artículos en el en el blog aunque aquí está siempre en más detalle ¿no? también en mi página web en vivieresdelser.com en herramientas está lo de conectando con el cuerpo que es lo del bebé interior y lo de memorias celulares aunque lo he dicho y ahí hay vídeos y todos pero aquí está más en más detalle ¿no? yo tengo un ordenario en casa 10 y tengo un estelium en cáncer el fuego me llega por otros claro claro a ti te llega el odio hola maco con tanto cáncer la emoción principal es el odio cáncer es el signo supuestamente del amor maternal pues no es un amor amor-odio entonces hay que entender el papel del odio siempre que hay cáncer hay una madre que odia al patriarcado a hombres o a su propio marido ¿no? entonces ¿qué significa el odio? es necesito mi propio espacio entonces si entendemos que el odio es una señal de que tu alma te está pidiendo que crees tu propio espacio empiezas a cultivar ese propio espacio en ti en necesidad de conexión nutrición para y de seguridad para luego poder crear algo propio ¿vale? entonces el odio lo que nos indica es la necesidad de tener un espacio propio y eso también está aquí y luego ya entro en el último ah sí el último los últimos dos capítulos del libro va por ejemplo aquí tengo bueno esto está en el capítulo de la dinámica del cambio puede surgir por odio de una madre a un hijo el odio de una madre a un hijo viene de antes por ejemplo si te refieres a la abuela contra el contra el su hijo o algo por el estilo el siempre viene de antes entonces si una mujer odia a su hijo es probable porque le recuerde a otro hombre de su vida que le haya agredido o que no le haya permitido expresarse como como ella quiere expresarse ¿no? no ha tenido su propio espacio Sagi con razón mis relaciones tiene que ver Quirón en cáncer casa 12 Quirón en cáncer casa 12 con ascendente bueno depende un poquito pero hay ya demasiado específico no te puedo contestar aquí bueno pues hay una en el libro también tengo varias frases y entre ellas está esta frase que yo creo que la habéis escuchado todos que es entra la luz sale la mierda o sale la mierda entra la luz porque esto es una de las grandes verdades universales entonces en cualquier momento que te encuentres alborotada alborotada ay ya no me salen las palabras que te encuentres revuelta que estés enfadada que te pasen cosas que tal ten en cuenta siempre que entra la luz sale la mierda y siempre que sale la mierda entra la luz eso es siempre así observadlo que siempre es así y es así a todos los niveles que algunas amigas ya lo saben cómo fortalecer lo masculino gracias mi abuelo materno fue excluido eso Laura pues luego hablo del del disfrute hablo del complejo de dipo y el complejo de lectra y pero hago un poco mi versión de esos complejos y entonces explico cómo debido al complejo de dipo los hombres no aprendieron a sentir y a sostener las emociones por la sobreprotección de la madre de una madre que lleva una memoria arquetípica antigua ancestral de todas las mujeres que han sufrido en el patriarcado los temas digamos la agresión o o la muerte y pérdida de hijos y este tipo de cosas entonces debido a todas esas memorias las madres sobreprotegen a los hijos normalmente luego ya lo explico más en el libro y esos hombres esos hijos cuando se hacen mayores se convierten en hombres que no pueden sostener las emociones en el cuerpo y que entonces no son capaces de o sea no entienden lo que ocurre cuando la hija se conecta con su propio poder personal al ver su reflejo en ellos y esto hace que nos conectemos con la culpa la calidad la castidad y la castración y entonces a ver sobre todo cuando tienes mucho fuego la femenino tal vale y es extra ah consulta algo más entonces debido a esto todos tenemos dificultad porque aunque sea complejo edipo y complejo de lectra no es que el edipo solo le pase a los chicos y lectra solo le pase a las chicas sino que esto es de toda la humanidad es de toda la consciencia colectiva humana y todos tenemos una parte femenina y masculina entonces debido a eso nos cuesta sostener las emociones y también nos identificamos con la castidad la culpa de la castración cuando conectamos con nuestro deseo entonces se trata de a través de la sanación del bebé interior y la la liberación de memorias celulares y la comprensión de cómo funciona esa dinámica aprender a sentir a permitirse a sentir las emociones buenas y las emociones malas también que eso es un poco la parte femenina la que tiene que hacer esa parte de sentir mientras que la parte masculina que ocurre por ejemplo todos tenemos divino masculino y femenino dentro de nosotros entonces la parte femenina tiene que sentir sin reaccionar aceptar aceptar sentir para simplemente sostener esa emoción y soltarla y permitir que te atraviese sin más pero si no sabes sostener emociones vas a sobrecargar tu divino masculino vas a sobrecargar esa parte masculina la parte masculina cuando se sobrecarga reacciona de dos maneras agresión o huida entonces antes preguntaba Laura el tema de que pasa que pasa con un hombre débil cuando hay una mujer fuerte cuando hay una mujer fuerte esa mujer no está sosteniendo las emociones lo que está es buscando a ver a quien se lo puede echar entonces crea relaciones de codependencia basadas en la culpa y entonces el masculino o se debilita que es una huida mental con cuerpo aunque esté presente físicamente huye mentalmente o directamente se va o en el peor de los casos hay agresividad en el mejor de los casos hay acción en el afuera pero si hay una sobrecarga emocional porque no se ha metabolizado adecuadamente entonces o hay huida o hay agresión por eso volvemos a lo que decía antes es tan importante poner conciencia en las formas naturales de liberar memorias como puede ser el cocinar o por ejemplo el hacer actividad deportiva el sufrir consciente ¿no? cuando haces ciclismo o cuando haces carrera a pie que implica mucha respiración la respiración también ayuda a metabolizar memorias y eso ayuda a también a mover la energía emocional en el cuerpo y soltarla ¿no? pues va me va a entrar mucha luz porque no para de entrar caca sí claro entonces lo que pasa es que lo interesante es poner conciencia en ello porque si entra si la caca no entra la caca sale ¿vale? entonces la caca es todo lo antiguo que o sea somos como un tubo ¿vale? y entra la luz y sale la mierda como un tubo digestivo entonces entra la luz la metabolizas la experimentas tienes vivencias y cuando ya está viejo que ya está experimentado se suelta pero ¿qué pasa? que por identificaciones egoicas nos enganchamos al dolor ancestral en vez de soltarlo y aceptar los talentos de nuestros ancestros y debido a eso nos estreñimos entonces la caca es la mierda que sale que la retienes inconscientemente ¿vale? porque en realidad si cuanto más alineado estás contigo y más sientes te permite sentir en el cuerpo sin reaccionar y crear tus propias emociones lo que ocurre es que las vivencias que te invitan a tener la experiencia cada vez son menores y más fáciles entonces si estás viviendo mucha caca es porque estás estreñida y lo que tienes que hacer es reconocer que esto está saliendo de ti entonces suelto y libero suelto y libero no sé lo que va a pasar y entrégate al cambio en línea temporal ¿cómo fortalecer lo femenino? sobre todo cuando tienes mucho fuego en la carta si tienes mucho fuego en la carta va a ser un poco difícil fortalecer lo femenino pero bueno se trata de aprender a sentir por lo menos es más fácil sentir emociones tipo rabia entonces de lo que se trata es por ejemplo haciendo catas catas de vino de cerveza de quesos de lo que sea cualquier cosa que te haga prestar atención en sensaciones pequeñitas sutiles porque eso te va a ayudar a conectar con las sensaciones en tu cuerpo para que antes de que se vuelvan demasiado grandes tú elijas cómo dirigir hacia la acción esa ese impulso esa energía que te atraviesa me pasa con esa posición de que no de mi ascendente leo casa uno ay espérate qué es la culpa se podría explicar acá vale eso está en mi primer libro en vivir desde el ser que también está en amazon en ebook y en impresiona demanda en este en este tengo tengo un poco de esa información ahí hablo un poco de la culpa también porque es troncal es fundamental la culpa básicamente es la caca del ego entonces la la culpa es la culpa es la caca del ego es cuando el ego no el ego es la disociación de la mente entonces lo que hace es identificarse con un pensamiento con un patrón mental que es el pasado porque eso le da seguridad que es una seguridad falsa pero bueno tiene un sentido de identidad un sentido de sustancia y un sentido de seguridad entonces lo cuando uno está identificado con el ego le cuesta abrirse al cambio y la transformación lucha en contra del cambio y la transformación y en esa lucha en contra del cambio y la transformación se produce un fenómeno psicológico que se llama la disonancia cognitiva y merced a ese fenómeno es como que o sea si yo soy así porque toda la vida soy así mi familia ha sido así pues entonces si de repente sucede algo que me cruza los cables y que no me cuadra con lo que yo soy pues le voy a echar la culpa a alguien y no me responsabilizo de mis actos entonces esa culpa es la caca del ego y luego hay personas que se les da especialmente bien algunos echar la culpa y otros tragarse la culpa que es casi más perverso pero en cierta manera el tragarse la culpa es como no mejor porque es más pringado pero es como un poco más evolucionado que el echarla fuera sin mirarse dentro ¿no? en el primer libro explico cómo cuando empezamos a desarrollarnos y tal empezamos ahí a cuidarnos a hacer cursos a talleres a leer libros lo que sea íbamos echando culpas fuera así yo todo muy bien muy espiritual pero mi marido mi gobierno mi jefe no sé qué no sé cuántos y llega un momento en que tocas te das contra la cabeza contra el techo del ego y eso lo que provoca es que caigas y tienes que volver a subir entonces parece que hayas ido hacia atrás parece que no haya servido nada todo lo que has hecho y lo que está sucediendo es que la siguiente vuelta ya la culpa va hacia adentro o en los casos la responsabilidad entonces lo que se trata es entender que la culpa te puede servir un ratito como para hacerte consciente de que eres tú el creador de tu realidad y asumir la responsabilidad pero en definitiva hay que descartarlo porque te impide ser consciente si tenemos culpa o echamos culpas fuera no podemos ser consciente nos vamos a quedar inconscientes y reaccionando siempre a todo en la vida ¿no? entonces es fundamental comprender que la culpa hay que soltarla al final hay que soltarla sin querer respondiste gracias hola como ayuda se me pone este como ayuda espera reparar la casa un abrazo como ayuda a reparar la casa Gonzalo no te entiendo perdona todo gracias me alegra vale yo me engancho porque soy sol venus oposición por cierto este libro no va en cómo incluye el masculino en mí vale este este libro no es de astrología pero es como el primero ¿no? como este que no es una astrología pero es que mi forma de pensar está engranada integrada la astrología en mi cabeza es una misma cosa yo no puedo pensar indistintamente de las energías de los signos y la astrología pero buenas noticias mis siguientes dos libros si van a ser sobre astrología entonces el que tengo ya bueno uno está medio hecho y el otro que será sobre Lilith y el otro no voy a revelar demasiado todavía pero va a ser una especie de mix entre entre lo de vivir desde el ser o vuelve a ti y la astrología ¿no? como para integrar de una forma muy sencilla todos los conceptos a través de doce capítulos uno por cada uno de los signos ¿no? y ¿cómo incluyo lo masculino en mí si fue negado? lo masculino en ti siempre está entonces aquí lo importante es que si fue negado hay que ver de qué manera porque probablemente sea simplemente como como lo que decía sobrecarga emocional huido entonces siempre empezar primero por la parte femenina para aprender a sostener y permitirse experimentar las emociones sin entrar en crisis o en pánico y eso lo que va a permitir es que el divino masculino sea más fuerte y funcione mejor y esas emociones le servirán de combustible al divino masculino y al mismo tiempo que está sucediendo eso dentro de ti vas a ver fuera el reflejo de eso o sea vas a ver a tu alrededor hombres que representen al divino masculino o el masculino energía masculina tal y como esté en ti entonces cuando empiezas a ver hombres con energía masculina equilibrada es porque tu energía masculina se ha equilibrado como mujer ¿vale? y ejercicios pues eso sentir y aprender a sacarte a pasear que sería lo de mover la energía las necesidades de seguridad que he comentado antes ¿no? cualquier tipo de deporte yo al no tener fuego a mí por ejemplo no tengo fuego en mi carta pero tengo Marte en conjunción al fondo cielo en acuario y conjunción Lilith entonces lo que sí que me sirvió y Aries en las 6 que igual está bien por allí lo que me sirvió muchísimo es el ciclismo de carretera o sea hacer ciclismo de carretera de manera intensa subir puertos competición y demás todo lo que toda la respiración que conlleva eso me ayudó muchísimo entonces yo creo que un deporte aeróbico que tenga cierta intensidad es la mejor manera ¿no? por lo menos para mí a ver ¿qué más? más preguntitas hola Argentina ahora Laura gracias yo necesito al revés lo masculino lo masculino es equilibrarlo a través del sentir y siempre conectando pues con los elementos femeninos ¿no? de la tierra la jardinería todo esto o el agua el mar los lagos eso de la cata me parece genial ¿cómo podemos saber cuál es nuestro arquetipo? no sé a qué te refieres a ver más cositas bueno y hay un montón de preguntas bueno entonces luego el libro al final hablo de la alquimia y hablo de cómo hacer esa alquimia que os acabo de comentar y también hablo de que la vida lo que quiere es que disfrutes la vida lo que quiere es que tú seas más tú y que disfrutes y que saques tu mejor versión y no hay otra o sea en realidad la vida es lo que quiere entonces si lo que nos encontramos no es eso es porque nos estamos resistiendo al cambio y entonces la vida nos está poniendo cosas cada vez más duras para que penetre la coraza de tu ego entonces la forma de dejar de resistir porque es una resistencia inconsciente o sea nadie lo hace a propósito pero la forma de dejar de resistir la inercia del ego por un lado es bueno exponiéndote a todas estas todas las personas que hablamos de esta manera pues eso te va a ayudar a creer en un futuro posible y eso baja la necesidad de quedarse ahí aferrado a algo que te dé seguridad y empiezas a flexibilizar el cambio también salir de tu zona de confort como puede ser hacer algo nuevo cambiar algo radicalmente irte de viaje pues todo esto te va a ir permitiendo el ir soltando esas identificaciones o por ejemplo que venga un covid y cambie la realidad de todo el planeta todo esto nos ayuda a salir de nuestra zona de confort así que es una bendición a ver si más preguntitas por uy hay un montón de preguntas pero no las puedo contestar a todas disfrutar de la vida la vida es para disfrutarla totalmente es la versión más auténtica del uno o sea vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior porque has sanado a tu bebé interior es liberado a tus memorias celulares es integrar tu alma en el cuerpo es ir cogiendo todos esos fragmentos de tu alma que están por ahí desperdigados en las historias de los ancestros para que tu consciencia como ya se despeja toda la nube de la consciencia colectiva tu consciencia baja y como que se conecta con el cuerpo y con tu alma integrada y de esa manera estás en coherencia estás conectado con tu corazón y el corazón es el mejor guía de la acción o sea el corazón si estamos totalmente conectados con un corazón limpio es decir un corazón que tú has aprendido a elegir lo que le sienta bien a tu bebé interior entonces lo que sucede es que automáticamente es el corazón el que te va a guiar y te va a decir esto lo otro no hay dudas la mente aquí no pinta nada y menos ahora que estamos haciendo este cambio tan brutal de línea temporal que nos es imposible ver de qué forma será el futuro porque es algo totalmente diferente hay información nueva totalmente diferente entonces pretender darle forma es imposible conectar con el sentir con el corazón pues podemos empezar a sentir el futuro pero no imaginarlo tal cual porque nos va a dar muchas sorpresas ¿no? y pues nada estamos ya llegando creo que al final no sé si tenéis alguna preguntita más bioingeniería cuántica sí y si no tenéis ninguna preguntita más pues os invito a pasar por Amazon ¿qué significa ser desterrado del clan? pues desterrado del clan a ver según se mide ¿no? normalmente el desterrado del clan va a ser la persona que más conectado al clan está entonces no es uno cuando se cree libre y solo y muy alejado y desconectado del clan es porque está cargando con toda la memoria del clan así que hay que conectarse con uno ¿no? hay que volver a uno me ayudó muchísimo a pesar de periodo tan distinto para mí me encanta leerte gracias pues nada muchas gracias a todos y os invito a pasar por Amazon a ver mi libro a descargarlo o en el kindle o en la impresión a demanda si podéis el vuelve a ti los que estáis por aquí por la zona por Javia por Denia pues pegarme un toque que también os lo puedo vender yo y muchísimas muchísimas gracias por estar allí por por acompañarme y por y por todos los comentarios y todas las cosas que hacéis me hacéis muy feliz muchas gracias chao y es que estáis por aquí por Javia venid alguno podéis venir un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo